Esta charla va a versar básicamente, o va a disparar, palabra fea, del libro que saqué hace unos meses, extranjeros argentinos, que son 10 episodios de la historia argentina reciente, 9 son reales, uno es de ficción, uno lo inventé yo, y a partir de ahí seguramente hablaremos de lo que eso significa, de su relación con la historia argentina reciente y también con la coyuntura que siempre tiene un atractivo. Mi libro trabaja distintos casos históricos y uno de los elementos de comparación son los precedentes. ¿Vos cómo comparás un hecho con otro? Bueno, buscando un precedente, nunca la historia es igual, pero hay contactos, lazos, yo en mi libro hago alguno, por ejemplo, entre la masacre de Avellaneda y el asesinato de Santiago Maldonado. Bueno, había un territorio que cubrir, las fuerzas de seguridad se desbordaron, salieron a perseguir a los manifestantes en cacería, habían dejado de cumplir con su deber, estaban haciendo otra cosa y ahí se produjeron las muertes. Entonces uno vuelve al precedente y encuentra algunos elementos iluminadores, no es que todo sea igual. La situación pospaso es tan anómala que es muy difícil ubicar un precedente, porque inclusive hay algunos elementos, la transición de Alfonsina a Menem, pero tiene una diferencia sideral, que es que Menem había ganado las elecciones. Un gobierno muy debilitado por sus propios errores y por el plebiscito popular, una situación muy difícil en la cual, de todas formas, solo se agrava lo que el gobierno generó en cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!